Los habitantes de San Pedro Benito Juárez, la comunidad que está a 12 kilómetros a distancia en línea recta del volcán, lidian con la enorme cantidad de ceniza que ha caído, ya sea seca o pasada por la lluvia. Mucha gente se está enfermando de la garganta. Ha habido días que huele bien feo, como a veneno, a azufre. Así están los techos y las calles. Dicen que nadie los apoyó para retirarla. Arriba de la azotea hay mucha ceniza. ¿La van a limpiar ustedes? ¿Alguien los va a ayudar a limpiar? No, pues nosotros, porque no va a venir alguien más. Decenas de familias han salido voluntariamente de la comunidad, como Pedro, que cerró su casa, cargó con sus pertenencias su auto y se fue con su familia. A unos 10 kilómetros de distancia. La vida de uno está en peligro. ¿A dónde va y con cuántos de su familia se va? Somos cuatro de familia, nos vamos rumbo al rancho La Joya. ¿Se va para siempre o se va solamente mientras dura la contingencia? Es posible que me quede por allá, mientras se calma ya regresamos. Unas 50 o 100 familias que digo que tienen casos en México. ¿Ya se fueron, se regresaron? Se regresaron exactamente. La mayoría sigue aquí, normal. Quienes permanecen han detectado que los animales de corral están presentando síntomas de enfermedad por la ceniza. Respiran con polvo cuando ahí, pues empiezan a toser. Y aunque muchos agricultores aseguran que la ceniza del Popocatépetl sirve de abono para las tierras de cultivo, otros campesinos del municipio de Nealtican reportan afectaciones en hortalizas y flores de ornato. Había caído más primero, pero leve, pero ya los más, más duros, o sea, los más intensos fueron tres días. ¿Dónde se acumuló toda esta? Tras y todo lo que es la, todo vamos a decir, todo. Ahí está todavía la, esto es. ¿La ceniza? Es la ceniza. Por esa razón lo cuece. ¿Cayó mucha ceniza? Aquí, en esta parte sí. Muchas personas dicen que nos va a beneficiar porque es como si fuera fertilizante lo que aventó el Popocatépetl. Pero, ¿quién sabe ahora sí? No se ha realizado aún un censo por parte de las autoridades estatales para conocer las afectaciones al campo poblano. Sí, sí, está maltratada ya la siembra. Gracias. 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 Gracias.